Bueno, a este programa le hemos dado seguimiento al caso del asesinato de la doctora Angélica Ciani, la hermana del periodista Odín Ciani, asesinada el 3 de julio en su consultorio en Tijuana. Días después, al capturar al supuesto asesino, la autoridad informó que a la doctora Ciani la mataron por confusión y ahora localizamos a la persona que dice que a ella es a quien iban a matar. ¿Por qué me doy a conocer ahorita? ¿Por qué sale mi cara? ¿Por qué me quiero proteger? Yo le exijo a usted, señor presidente, a usted, secretario de Gobernación, y a usted, gobernador del Estado, y a las autoridades de México, no podemos seguir viviendo con esto. La hermana de Odín, la doctora Angélica Ciani, fue ejecutada el 3 de julio en su consultorio de Tijuana frente a su madre y sus dos hijos. Once días después cayó su asesino, un joven de 22 años que confesó haber sido contratado para matar a una doctora en ese domicilio. Solo que se equivocó. Esta mujer, María Isabel González Díaz, psicóloga especializada en terapia familiar y adicciones que justo ese lunes estrenaba consultorio en el segundo piso del 1104 de la avenida Aquiles Cerdán en la colonia Libertad, asegura que la víctima debió haber sido ella. Allí debieron matarla. Cuando yo bajé del consultorio el día 3 de julio, como a las, ya casi para la una de la tarde, cuando yo bajo y veo las patrullas en el estacionamiento y los locatarios afuera, la verdad es que sí, sentí un escalofrío porque yo estaba esperando a unas personas que de manera inusual fueron a mi casa a buscarme para hacerme una cita. Y en lugar de que llegara, yo escuché unos impactos muy fuertes que sembraron las paredes, que yo pensé que eran portazos. Y esta persona nunca se presentó. 23 días antes, el 10 de junio, había muerto el esposo de Isabel, Gerardo Javier Soto. Tenía 50 años y era psicólogo como ella. Pese a estar separados, mantenían una relación estrecha. Sin embargo, Isabel se enteró de su muerte por las redes sociales. La familia no le avisó. Y cuando se presentó en el velorio, dice haber sido hostigada e intimidada. Yo sí recibí ofensas y amenazas por parte de gente muy, muy allegada a mi esposo. Al capturar al autor material del asesinato de la doctora Siani, la Procuraduría Estatal confirma el fatal error. Pues mire, el motivo del homicidio fue una equivocación. Este joven quería asesinar a otra persona. Quería asesinar a otra persona. Pero no pasó nada. Nadie blindó a Isabel en Tijuana. Así es que ella tuvo que pedir protección. Yo tenía mucho miedo, porque no sabía si era contra mí y acababan de matar a alguien. Yo escuché cuando mataron a alguien. Y yo pedí dos veces protección y me dijeron que no tenían protocolo para eso. ¿Qué hay en la historia familiar de Isabel en este tiempo? Que una persona intentó cobrar la pensión de viudez de Gerardo Soto en el IMSS, pese a no ser su viuda. Y que a Isabel han vuelto a contactarla vía WhatsApp para hacer una cita con un mensaje igual al que recibió en la víspera del asesinato de la doctora Siani. Por eso, entre otras cosas, ella ya no quiso quedarse en Tijuana. Teme por su vida. Yo creí en las autoridades. Por eso estaba callada. Por eso no me había presentado. Porque mucha gente me ha criticado. ¿Por qué me doy a conocer ahorita? ¿Por qué sale mi cara? ¿Por qué me quiero proteger? Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!